Muy buenas tardes Muy buenas tardes a todos Perros asquerosos Muy buenas ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a este streaming Absolutamente normal, digamos Absolutamente normal, muy buenas tardes Muy buenas a todos, a todos, me hace muchísima ilusión Saludaros con esta música clásica Con esta música clásica que les está recordando A todos esos bellos momentos que sucedieron A través, desde el año 2020 2021, 2022, 2023 Porque nos situamos el año perfectamente 2021, 2024, el año En el que nos encontramos en este mismo Momento de ahora Joder, qué gusto Me comí unas lentejas que se te va a la puta olla Todos estos son lentejas Mira, 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 mira Lentejas Muchísimas gracias, Kratos Jason, por esos 29 mesazos Usted, usted sí que es un auténtico paladín Usted sí que es un auténtico paladín No como esos acojonados Que no se atreven a robarle la tarjeta de crédito a su madre Que no se atreveis ni a robarle la tarjeta de crédito A vuestra madre Porque os habéis dado cuenta que estoy haciendo más streamings ahora Desde luego Quien se ha dado cuenta ha sido Luke Wars XY Jesús Aiker y Kiseloff Que se han suscrito, no como vosotros Que sois unos putos ratas ¿Vale? Estáis aquí viendo esto sin hacer nada Sin hacer nada Bueno, babies, soy pobre Sí, yo soy pobre Soy pobre para lo que queréis Porque bien que pagáis Bien que pagáis la electricidad Bien que luego bebéis agua Mucha agua, ¿no? Mucho vasito de agua Mantenerse hidratado Sí, jabón para lavarse Pero luego, para las cosas que realmente importan Ni un céntimo, ¿verdad? Si ya sé cómo funciona Si no soy tonto Si ya sé cómo funciona Venga Venga Venga, a seguir escribiendo en el chat A seguir es que tanto porfa con el chat Eso es Vamos a continuar con los sims de dos ¿De acuerdo? Los sims de dos Tercera sesión de los sims de dos La familia Ferguson Una familia que como ya vimos Tenía aspiraciones satánicas Y pretendía hacer un sacrificio Pretendía sacrificar a todo el vecindario Mediante ganarse su favor Luego invitarles a una barbacoa Y quemar vivos a todo el mundo Y eso es una ofrenda, ¿de acuerdo? La primera sesión estuvimos creando la familia La segunda sesión estuvimos creando la casa De los Ferguson Y faltó el círculo del sacrificio Que es lo que vamos a hacer hoy Y ya vamos a empezar con las primeras interacciones De la familia, ¿de acuerdo? Así que no nos vamos a distraer mucho más No, no, no No, no, no Eh, espera Me acaban de llamar al timbre Me acaban de llamar al timbre ¿Lo habéis escuchado? Espero que no sea porque estoy gritando Si es porque estoy gritando Le voy a meter el puño por el puto culo Os dejo con esto Ahora vengo Hola Hola Amigo del cosmos Deja que te lleve de la mano Por esta experiencia Toma aire Y suéltalo Toma aire Y suéltalo Una respiración profunda ¿Y es el Jungesqueleto? Aquí lo importante ¿Qué coño acabas de decir? Es la relajación Mierda, se ha ido el mensaje, tío Coño, qué susto me acabo de dar ahora yo mismo Se me ha caído una cosilla Vamos con la siguiente sombra A ver si soy capaz de hacer esto Es una guitarra eléctrica Hace la guitarra Lleva semanas sin comer Bien, vamos con la siguiente sombra Es Un gel hidratante Con oliva y leche hidratante De ingredientes Aqua Sodium Lautrexulfate Cocamidopropil Beta Glicerín Muy bien Vamos a darle a las semis, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? Eso es Eso es justo lo que quería hoy Muy bien Vamos a continuar Disfrutando Coño Nunca disfruto esto Nunca lo disfruto ¿Sí? Hola caballero de Regio Porte Dulce corazón y destructiva demencia Hola ¿Qué narices haces ese sonido de claqueta Que siempre amenizan Y nos acompaña en las veladas Que juntos compartimos? ¿Dices el sonido de suscripción? Eso soy yo diciendo la letra A Más breve que existe Ahí está Incluso más breve Incluso más breve A ver si podéis hacerlo vosotros Es complicado, ¿eh? Eso casi no ha tenido letra Pero bueno Ahí está, ¿eh? Ah, joder, ahí muy larga Pero bueno Esa es Esa es Hola, mira cómo se ve La mansión de los Ferguson Mira, mira, mira La torre de la A ver Pero no te lo tomes así Tómatelo A sorbos Es tantísimo Hola, princesita Te tono un poco triste Por lo de la Ancianita andorrana Deja que te anime un poco ¿Sí? ¿Sí? Sí Gracias, me anima muchísimo How delicious the almonds How delicious the almonds Eso sí lo he entendido Vale, veis que la casa se ve rara, ¿no? Y hay una cosa que me mosquea más Y es que al darle a los Ferguson Se ven así Bueno, vamos a ver, ¿vale? Porque por ahora Estos son los Ferguson Por ahora los Ferguson Aparecen así No me gustaría que se quedasen así Para siempre, la verdad Vale, me acaba de crecer el juego Me acaba de crecer el juego No pasa nada Exacto No parece que vaya a ser muy sencillo Jugar este juego, ¿eh? Parece que nos vamos a enfrentar A bastantes problemas Esto sigue fallando Los Ferguson ahora mismo Son una especie de entes Rosáceos Luminiscentes Que vienen del infierno Eso se mantiene Me mosquea que Gemonio Haya tocado el sofá Y ahora el sofá Se ha contagiado Con su luminiscencia magenta Lo primero Gamulga Sube a tu Sube a la torre Te vas a quedar aquí para siempre El niño A su habitación Todo el mundo solo cuarto Gemonio Aquí La woman Aquí Y el abuelo A su dungeon A tocar el piano Que te aguantes Que te aguantes, niña Te vas a volver loca Como estés con esa actitud ¿Por qué? O sea Con lo ultra torpe Que soy yo Con los ordenadores ¿Por qué he decidido? Que era buena idea Jugar un juego del año 2004 Que ni siquiera está disponible Ni siquiera es compatible Con las tarjetas gráficas de ahora Muchas gracias Oye, otra vez Drag, David, Satep El Quique Babel, Natalia Aquí se Xerox Black Muchísimas gracias a todos A todos A todos Por esas suscripciones Criciones Criciones Por esas suscripciones Pues limpia esto, niña Limpia tu mierda Pues dejáis la mierda Pues dejáis la mierda Ya están quemando la cocina Y acaban de llegar Joder Que el ritual es luego Vale, vale, vale No pasa nada Yemoño Yemoño Llama a emergencias Ahora sí Llama a emergencias Que se quema esto Fuera de ahí Mira, mira el bombero También es demoníaco Mira, apaga con el pito El bombero no es parte del vecindario Entonces ya sabemos todos Lo que le va a pasar ¿Verdad? A ver Continuamos Ahí está el bombero Han llegado vecindarios Han llegado vecindarios Vale, esto es lo importante Tengo que hacerme amigo De todos los vecindarios del juego Todos los vecindarios Ahora mismo parecen demonios No pasa nada Lo arreglaré más pronto que tarde ¿De acuerdo? Lo intentaré arreglar más pronto que tarde Pero me temo que durante el directo este Están todos malditos Están bajo esta maldición Tu sótano se va a inundar No es un sótano Es un calabozo Eso es lo primero de todo ¿Y por qué no se escucha la música? ¿Qué pasa con la música? Con lo guapísima que está Aquí una pequeña salita del té ¿Vale? Esto es una pequeña salita del té Vamos a poner aquí ¿Vale? Vamos a poner algún Algún asiento Algún no a planta Y una mesita Punto Un descansito Para los que vayan a morir ¿Qué habéis fijado? Jagger tontito Mira esto Tienes que cerrar el juego Y darle click a derecho en Y no se Ah, aquí Mira el mensaje fijado tonto Probemos de compatibilidad Y creo que hay un apartado similar Que es algo como El juego más antiguo O algo así ¿Qué? ¡Eh! 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 ¡Se ven bien ahora! ¡Mirad! ¡Mira a Liza! ¡Mira a Liza! Ya está, ya está Solo tenía que mirar el mensaje No tenía que hacer nada Bastaba con mirar el mensaje Los sims se han arreglado solos Y yo no he hecho nada por ello Y a mí me gusta cuando suceden Las cosas que se arreglan solas Y en este caso se ha arreglado Y yo no he aprendido Nada de este momento Que ha pasado en los sims Jan Tú ya estás hablando de ir Tira Sí, sí, tú frustrate 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 Vale, la casa se nos ha llenado de gente La casa se nos acaba de llenar de gente Voy a parar un momento Joder Ahora Le das Le dices Le das la bienvenida a la gente Y se meten en tu casa Pero como si fuese suya Entonces Vamos a aprovechar esta situación Un momento Ahora Ah, qué gusto Ah, sí De esta manera Estoy mirando A lo que está pasando De esta manera Estoy mirando A lo que está pasando Y no estoy mirando Como ahí afuera Y sigue igual Sigue igual Esto sigue igual Pon como lo tenías En las propiedades del exe Pero es que no sé como lo tenía ¿Sabes? No sé como lo tenía Directazo Sí 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 Tienes que enseñar Ah, por lo que estoy leyendo Tienes que enseñar La popola por completo En la cámara Y se arregla Vale Sí sería ideal Sí sería ideal Por lo menos Poder jugar Mira, sí podemos hacer una cosa Vamos a aprovechar Vamos a aprovechar Que no se ven bien Las putas personas Para hacer el círculo del infierno Porque eso sí se ve bien Todo Tiene que ser de madera Absolutamente todo Entonces Aquí va a suceder el genocidio Entre este suelo Entonces Este sitio Es para hacer una barbacoa Y en esa barbacoa Quemar a todo el vecindario ¿De acuerdo? Esta música Sirve Para conectar Con el chakra Subhumano El chakra Inferior Bajo el cual Recibimos Las órdenes Del maligno A través del cual A través del cual Podemos Obrar No hay nivel No existe algo que prenda Que te digan Cuidado Esto arde muchísimo No lo pongas Este árbol Prende No lo pongas Busco algo así ¿Y aquí? ¿Aquí? ¿Aquí? Tendrá lugar El sacrificio De los Ferguson Todavía queda tiempo Todavía queda tiempo Tienen que ser amigos De todo el mundo Me electrocutaste Me electrocutaste Pedrito 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 Me electrocutaste Adelante Sois libres Sois libres Técnicamente sois libres Mira Ya lo ha pillado rápido Esta mujer Ya lo han pillado rápido Ya lo han pillado rápido Lo han pillado rapidísimo Vale A ver qué tal Joder, es que no se ve nada De lo profundo que está No se les ve Vale, se han quedado quietos otra vez, ¿no? Es que no se les ve Está demasiado profundo El pozo este El niño tiene hambre Niño, deja de tocar la cocina, tío Estás prendiendo fuego a la casa todo el rato Todavía no Vale, el viejo se está meando otra vez Viejo, pues ve a mear O déjalo todo, yo no me hago Si me da igual ¿Dónde está el viejo? Aquí no está en su habitación ¿Dónde está? Se está echando aquí la siesta No, Dios ¿Cómo ha entrado? ¿Cómo has entrado aquí? Ah, que está abierto ahí Pírate, anda Levanta Esto significa que está durmiendo, ¿vale? Aunque estén así todos Está el puto viejo En el calabozo mirando, tío ¡Corto así! Viejo, que si te meas Te meas encima, que me la suda Ve tu habitación, anda Muy bien La familia Ferguson duerme Este ha sido el primer día de la familia Ferguson El primer día Ya está esto montado Vemos aquí el calabozo Con las primeras víctimas Mira, alguien se ha meado ya Alguien se ha meado Vale, está la cosa de que se ve todo rosa Eso es un elefante en la puta habitación Lo he estado obviando Lo he estado obviando Pero aquí está Ya se arreglará esto Ya se arreglará Había un momento que se ha medio arreglado Ya tenemos el círculo de sacrificio creado Ya han pasado las primeras interacciones De los Ferguson con sus vecinos Que eso va a ser súper importante Para poder convocarlos al sacrificio La niña ya ha sido encerrada en la torre Y ya tiene sus primeras basuras Ya han corrido los primeros pises encima El primer incendio Todo parece ir bien Ya tenemos a las primeras víctimas en el calabozo Han pasado unas cuantas buenas cosas Voy a intentar arreglar Antes de hacer el próximo streaming Que se vea Lo de que se ve rarísimo Porque es verdad que no No es nada expresivo el juego No ves a la gente llorar No ves a la gente Sentirse avergonzada Por mearse encima Y eso es súper importante Ha sido un streaming riquito Me queda un minuto y medio Me queda un minuto y medio Este minuto y medio Creo que lo voy a emplear En decir Me electrocutaste Pedrito Me electrocutaste Me electrocutaste Pedrito Me electrocutaste Me electrocutaste Pedrito Me electrocutaste Me electrocutaste Pedrito Me electrocutaste